Empresas compran empresas como estrategia para acelerar los cambios que necesitan y posicionarse con mayor fortaleza en el mercado. Este es el título del enfoque que este jueves nos trae el contador Gustavo Beigel, director de la firma Beigel Haller, ya que se trata de un camino rápido para la adquisición de otra empresa e incorporar el salto tecnológico, lograr métodos de productividad y una mejor posición en el mercado. Las transacciones de fusiones y adquisiciones aumentarán este año, como venimos viendo desde hace algunos días en estos contactos, debido a la necesidad que tienen las compañías de acelerarse en un mundo comercial cada vez más intenso. Contador Beigel, muy buenas tardes. Un 2020, como venimos observando, que tiene una enorme dinámica. Buenas tardes, Leonardo, y buenas tardes a la audiencia. Efectivamente, como tú decías en la introducción, este año viene con mucha dinámica. Ya arrancamos el año con una actividad mayor que años anteriores. En enero ya se empezaron a producir algunas transacciones. Y lo que estamos viendo nosotros, no solo acá en la región, sino a nivel internacional, es que las empresas compran empresas para acelerarse. Ahí está. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos traducir? ¿Cómo se entiende esta dinámica en el mundo de las compañías y de las inversiones? Antes lo que sucedía es que las empresas iban creciendo paulatinamente, orgánicamente, iban capacitando a su personal, iban incorporando la tecnología que se producía, y un funcionario vivía dentro de una empresa 20, 30 años, las máquinas se usaban 10, 15 años, y el mercado se iba sosteniendo con los mismos clientes. Hoy, la dinámica del cambio tecnológico hace que cada vez más rápido tengan que hacerse esos cambios. Entonces, muchas veces eso no permite que los empleados se actualicen, que la compañía vaya comprando máquinas nuevas, o que vaya haciendo algún tipo de método de producción y generando productos que el mercado los acepte hoy. Entonces, el camino corto es comprar otra empresa. O sea, en lugar de ir por el camino largo, de preparar más tiempo la empresa, capacitarla, modernizarla, voy por un camino mucho más corto, que es comprar una empresa que tenga uno, tecnología, dos, innovación, tres, mercado, cuatro, cultura, cinco, metodología, y seis, escala. De un saque compro todo eso. Esos seis conceptos los compro en una sola operación. Entonces, tengo una empresa moderna, tecnológica, innovadora, y ahí veo si la fusiono con mi empresa más vieja o las dejo como dos unidades independientes. Pero en todo caso, voy a estar mejor posicionado, primero para subsistir y segundo para crecer. Muchas veces, si no compro otra empresa y me modernizo y me incorporo en la nueva tecnología y me incorporo con los nuevos productos, no puedo subsistir, dejo de existir. Entonces, tengo que hacerlo obligatoriamente. O para crecer. Entonces, ahí es donde se dan estas fusiones y adquisiciones de empresas que a nivel internacional se ven cada vez más. Y vos decís, ¿cómo una empresa agropecuaria que estuvo toda la vida plantando hoy compra una empresa de software? Y sí, porque necesita ese software para analizar los campos, para analizar los agroquímicos. Vos has hecho varias entrevistas en tu programa de compañías tecnológicas que generan software específico para el agro. Entonces, lo nuevo que se está dando ahora es que empresas tradicionales, productoras agropecuarias, bueno, terminan comprando una compañía de drones. ¿Y por qué esta compañía compró otra compañía de drones? Y bueno, porque ya está comprando, de hecho. Es como hacerse un traje o salir a comprarlo, de hecho, hoy de tarde. Y eso es el proceso. Gustavo, la clave aquí es qué empresa comprar, cuál es la adecuada para mis necesidades. Claro, ahí está la clave. Exactamente. Entonces, es un proceso de análisis, es un proceso de selección, es un proceso de estudio y de categorización. Entonces, bueno, viene una compañía y dice, bueno, a ver, nuestra estrategia es comprar una compañía tecnológica y fusionarla con la compañía de producción. Ok, ¿qué compañía tecnológica hay en el mercado? Bueno, cinco compañías tecnológicas. ¿Cuál nos conviene más? Vamos a estudiarla. Y una vez que se estudian esas compañías, bueno, se va con todo el proceso de Merger Acquisition a procesar y hacer el planteo de la oferta de compra. Bueno, allí también la necesidad y la trascendencia de un asesoramiento profesional adecuado como para poder transitar ese camino que está planteado por delante y donde interviene el equipo de la firma Beigel Haller. En este periodo estamos trabajando más en seleccionar empresas para comprar y por eso es que nos referimos a que se está dando un dinamismo muy grande en la plaza porque viene empresa del exterior y dice, bueno, mira, yo estoy buscando una empresa de tal y tal y tal tipo para hacer una adquisición ya mismo. Entonces tenés que salir a seleccionar, a analizar y es ahí donde te encontrás con que muchas empresas no están preparadas o no están prontas para hacer una operación. Bueno, esto naturalmente que se inscribe en una dinámica marcada, acentuada de fusiones y adquisiciones que va más allá del Uruguay y seguramente sea una tendencia global. Sin duda que es una tendencia global a tal punto que las grandes corporaciones están comprando pequeños startups, pequeños emprendimientos de gente joven están siendo comprados por las grandes corporaciones porque se ahorran el tiempo del invento, se ahorran el tiempo de la innovación. Lo dejamos planteado, lo retomamos seguramente más adelante en las próximas semanas, contador Gustavo Beigel, director de la firma Beigel Haller. Te agradecemos el contacto y bueno, repicamos el material que sin dudas es de consulta y es de interés. Con mucho gusto, Leonardo, a las órdenes.